Continuamos entonces hablando de lo que ya desde hace un tiempo se está hablando fuertemente en el mundo urbano. Estamos hablando de la tiradera entre el Alfa y Mozart la para. El Alfa en una entrevista afirma que está dolido por la tiradera que le hizo y ya que lo considera, el Alfa considera a Mozart su amigo. Vamos a ver las declaraciones del Alfa. Ahí está lo que estamos viendo aquí del Alfa que se siente mal porque pues esa tiradera de Mozart le dio duro, dio duro y se sintió mal porque él lo considera a su amigo. Pero entendemos que esta tiradera primeramente es musical entre ellos. Ellos pues están, son dos géneros diferentes, el Alfa de un vocero, todo el mundo sabe la trayectoria en el nivel en el que está el Alfa y la trayectoria de Mozart la para que es un rapero que hizo algo verdad, en la música urbana, en un momento en el que eran pocos los artistas urbanos aquí en República Dominicana que sonaban y que lograban sobresalir. Entonces, primeramente eso es más musical que otra cosa, esto es lo primero. Y segundo, si hay algo personal, no creo que el Alfa lo deba acoger a ese nivel porque es bien sabido y hay un video de él, incluso de hace tiempo, del Alfa elogiando a Mozart y de Mozart elogiando al Alfa. Entonces, entre ese momento y en el que vivimos ahora, pues no ha habido ningún tipo de enemistad o de señalamiento entre uno y otro. Creo que han llevado una relación, personalmente hablando, tranquila, sin ningún tipo de sobresalto, sin ningún tipo de escándalo. Entonces, no creo que eso de que el Alfa, de que se sienta, deba sentirse más. Es algo musical. O sea, no es como la tiradea anterior entre Lápiz y Mosa que sí fue personal y ya al final, pues hicieron las paces. Pero aquí no creo que haya algo personal entre ellos. Así que el Alfa que se prepare y que si tiene un buen tema y se pone en el creativo, se saca un buen tema para seguir musicalmente hablando con la tira delante como se la para. Bueno, sí, ayer yo vi la entrevista completa, se hablaron muchas cosas y entre ellas que el Alfa presentó su nuevo Sonda Pagani. Sí, no tú sabes que el Sonda Pagani es un vehículo muy exclusivo. Es mucho más exclusivo que el Bugatti. Es más caro. Yo creo que aquí nadie realmente lo que son los bugatti y los zonas pagan y son del mundo son los carros inclusivos entonces la alfa presente un bugatti ahora y después de dar un son de pagar entonces el alfa presentó eso es ese vehículo ayer que le costó seis millones pico hay muy caro es más caro es más caro que hay bugatti y más ya tú sabes mesótico un carro que se abre entonces el tema de demostrar él habló y explicó y yo ahí entendía a el alfa y también como que me medio me confundí porque yo digo venga casi esta gente tienen una relación incluso familiar como quien dice porque a la persona que siguen a charlotte en instinto y a fendi que el hijo del alfa charlotte la hija de monsal bellísima ellos paran juntos me entienden esos chamaquitos paran juntos los hijos de los hijos de la alfa para un metido en la casa de alessandra con charlotte y viceversa entonces el alfa cuando él cuando él ayer mencionó eso para con charlotte ivana y para ello para el charlotte para en la casa en la casa ya y yo entendí yo dije coño pero que hay como que haya tú mismo con los familia entonces los dos papás y que diga en tiradera y matándose y ellos y también al mismo tiempo me confundí porque yo dije coño pero hay una relación muy estrecha y esta gente para mí cuando viene a ver ellos lo están usando está de marketing digo yo tú sacamos adelante o cuando sí porque si tú y yo los hijos de nosotros son tan son tan amigos un ejemplo es porque arriba los papás son muy allegados claro entonces para mí mi teoría es yo como conspirador y como que le diga más caras y como que se le dice aclarador de la palabra dejando la palabra que yo me puse el otro día que ellos en gurú puede ser que el alfa le esté tirando la mano a su conmigo moza y también está montada y está montado en esta película y al final de esta película al final de esta movilidad tan creando un tema en colaboración digo yo tú sabes yo en una especuladora lo que soy un especulador y a veces la pego a veces me entiende cuando viene a ver yo lo que está en 60 un día en día fue con charlotte a llevarla jugar con fendio compadre yo lo que estoy agobiado que haga algo vamos a tirar claro yo digo yo cuando viene a lo que dice la alfa de que nos aparece que le lleva algo de verdad no sé soy yo especulando que puede ser así ahora como siempre digo el tiempo me dará la razón y siempre pasa toda la posibilidad de estar abierta ya después veremos con el tiempo para mí no para mí porque yo realmente como te dije estoy confundido no sé si un marketing de ellos o la vaina es de verdad a lo que se ve de verdad porque vamos a la para se está procurando con el alfa pero yo combinando los los chamaquitos para juntos para en la casa de la casa de este no pero ya eso es chelcha por sus chamaquitos socialmente lo que paran jugando jugando normal no la gente no por la gente le gusta inventar un mundo y tú entiendes a esos chamaquitos están muy inocentes todavía no están incluso alejados de esa está muy y también están muy altitud que les echamos que no saben lo que está pasando el alfa dijo ayer que el hijo del supo de la tiradera porque un chamaquito estaba haciendo bullying en la escuela oye porque un chamaquito le estaba hay que vamos a la para tirándole papá tuyo tú sabes por eso y le preguntó papi porque hemos así amigo tuyo te diste dijo de ti y el alfa le dijo quién te dijo eso no lo amiguitos mío en la escuela que estamos volándose haciéndome bullying me dijo no no te lleve de eso yo lo voy a llamar ahora porque todo aquel amigo mío tú me entiendes así los chamaquitos en verdad viven en un mundo en una burbuja es un chamaquito demasiado sano porque ellos viven alejados de todo eso me entiendes se pueden filtrar dos o tres cositas por eso en la escuela y así pero es muy difícil vamos a ver qué pasa por eso yo digo que para mí es más musical que otra cosa a mí que el alfa le está dando la mano a su compadre moses son tan allegados